Ella, Mayella, ¿qué tal mi gente linda de mis redes sociales? Les saluda de nuevo a Cuentas Amigos Tico Mendoza, el arrecho de la costa. Y pues bueno, yo siempre compartiendo buenas y excelentes noticias con ustedes. Cuando me va mal, no se las comparto, porque pues bueno, ¿para qué transmitir, no? Cosas malas, malas vibras, y pues bueno, hay que pedirle a Dios nada más que nos saque adelante. Pero yo me siento muy contento, y no es un anuncio vendiendo algo, ni poniéndome de tapete ante esta empresa, pero me gusta agradecer y compartir. En mi casa me llegaban, como lo anuncié en videos anteriores, recibos de 8 mil. Bueno, en una ocasión que yo viajé a Estados Unidos, dejé a unos amigos en la casa que abusaron de la confianza, pero abusaron más de la luz, porque día y noche tuvieron los aires acondicionados prendidos. Ellos se fueron, pero cuando llegaron, cuando llegaron los recibos de luz, uno me llegó de 35 mil, el otro me llegó de 27. Dije, ¿ahora de dónde lo pago? Solo que vaya a empeñar el ñudo, aprenda a me, o a ver dónde, a estrella del empeño. Y como está muy nuevo miño, lo voy a empeñar, mamacita linda. Ahora, este, que tuviera factura todavía, lo agarraban, pero mamacita linda. Entonces hubo un amigo que me sugirió contratar paneles solares, comprar paneles solares. Y al principio no le creí. Le dije, esto es una mentira, una estafa, y pues bueno, esto yo lo comparto, todo más lo déjalo, ¿no? Y al ratotico me dijo, oye, que por tu culpa. No, 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 es una plática, ya estás grande, no estás nene, para que yo te haga tonto con una paleta, no. Entonces, compré los paneles solares, y la verdad, me siento muy contento, muy agradecido. Son paneles solares que te ayudan a ahorrar energía. No son paneles solares que cuando se va la luz, sigues teniendo luz, no. No, aclaro, dijo el lechero cuando le echaba agua a la leche. Entonces, después de que yo pagaba cada bimestre, entre 5,000, 7,000, 8,000 pesos bimestrales, y 1,200 en otro recibo, porque tengo dos líneas, que así me sugirieron, para que supuestamente me llegara más barato. ¿Dónde? ¿Qué más barato, manito? De 8,000, de 9,000. Mamacita linda, dije, señor. Y ahora, ¿cómo le hago? Se deja venir la pandemia, pero yo ya tenía los paneles, y esto, la verdad, me trajo mucho beneficio, porque ahorita que no tuvimos chamba, ¿de dónde hubiera pagado yo la luz? Y como todos sabemos, la Comisión Federal de Electricidad dijo que ellos no habían mandado la pandemia para que rebajaran el recibo de luz. Pagas porque pagas, si no te la cortan. Ahí vas a andar con el candil, con la vela, la veladora Gloria y tu caja de cerillo. Y un zancudero, mamacita, que parecen pollos chiquitos. No parecen zancudos, no te pican, parece que te muerden, hijo del maio. Y la verdad, estoy muy contento, muy agradecido con Dios y con esta empresa. Mira de cómo me está llegando mi recibo de luz. De 232 pesos. Pero ahí va la otra. El otro me llegó de 483. Y todavía estoy bravo porque me llegó de 483. Pero lo que yo no me había fijado y no me acordaba, porque agarré la guarapeta, los recibos del bimestre pasado no los pagué. Entonces, al reverso del recibo, estoy viendo el historial. Se debe, o sea, es lo de cuatro meses. Entonces quiere decir que este de 232, pues este bimestre me llegó de 100 pesos, ciento y tanto, y el otro me llegó de 200 pesos. La empresa Solar Med, a quien le vivo eternamente agradecido, es un poco costoso, pero es de por vida. Cortas de por vida estos excesos de pago. Y cuando ya se excede lo que tú consumiste, la comisión te regresa, te reembolsa, porque lo que ya no consumes tú, se va directo a la empresa Comisión Federal de Electricidad. Ella, Mayella. Solar Med. Búscalo ahí en una página. Ellos tienen página. Solar Med. Solar Med. Ella, Mayella.